Tu reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado Y envenenado con saliva y traición me vuelvo enamorado Porque las horas que me diste de placer se fueron tan temprano Y ya no vi la luz del sol porque no está ni lecho acompañado Tu amor fue para mí un mundo extraño tan hielo de mentiras Tu amor fue para mí desgracia para siempre que no tiene fin No me conforman las caricias de otro ser si ya no son las tuyas Y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura Porque yo debo perdonar por la razón que tiene tu hermosura Y yo también me confundí cuando te vi basura me volví Sonora, Altepecate Música Tu amor fue para mí un mundo extraño tan hielo de mentiras Tu amor fue para mí desgracia para siempre que no tiene fin No me conforman las caricias de otro ser si ya no son las tuyas Y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura Porque yo debo perdonar por la razón que tiene tu hermosura Y yo también me confundí cuando te vi basura me volví Música